Hola youtubers y futuros youtubers, que bien se siente decir eso en este canal y pues bueno como ustedes lo vieron en el título, en la miniatura también en este vídeo van a aprender cómo van a hacer una transmisión en vivo con un software llamado OBS, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y también cómo hacer transmisiones directamente con el celular esto va a ser una guía básica, así que si quieres profundizar un poco más sobre estos temas te dejo aquí abajo en la descripción mi canal para que me apoyes con tu suscripción si así lo deseas obviamente pero la verdad es que vas a encontrar material bastante interesante de streaming tips, OBS, bastantes cosillas muy interesantes no se pierdan ni un segundo de este vídeo ya que al final les voy a decir un sorteo de un regalo de pack de overlays increíbles si quieres saber qué es un overlay quédate a ver el vídeo hasta el final porque ahí te lo vas a ganar totalmente gratis y también unos regalos sorpresas va a estar buenísimo. Pues muy bien amigos vamos a empezar con lo que es streaming directamente con la computadora para ello casi siempre a mí me preguntan qué tipo de computadora necesito el streaming o hacer los directos en youtube si requiere bastantes recursos para empezar yo te recomiendo lo siguiente puede ser una Core i5 de séptima generación en adelante aunque también te puede funcionar alguna generación anterior o también una AMD Ryzen 5 de preferencia tener 8 gigas de memoria ram una unidad en estado sólido de unos 512 o 256 gigas preferentemente tener una tarjeta de vídeo dependiendo de qué quieras transmitir vas a necesitar sí o sí una tarjeta de vídeo puede ser una sencilla por ejemplo una gtx de nvidia 1050 en adelante y también por obvias razones un muy muy buen internet por lo menos ya lo mínimo debes de tener unos 5 megas de subida y para saber cuánto internet tienes es muy fácil ir a speed test es una aplicación para iOS o Android o aquí en tu computadora simplemente le das en inicio esperas a que haga todos esos cálculos de cuál es tu carga cuál es tu descarga y nos vamos a enfocar únicamente a la carga aquí como ustedes ven yo rondo aproximadamente los 9.5 megabits de carga que es esto que tengo aquí es lo que nos interesa entonces estoy bien ustedes van a descargar OBS que es totalmente gratis de la página oficial que en este momento les estoy mostrando existe para Windows, Mac y Linux yo te recomiendo de que tu computadora no tenga sistemas operativos obsoletos que es Windows 7 hacia atrás Windows Vista esos ya están pasando en la obsolescencia entonces debes de tener Windows 8, 8.1 o Windows 10 en adelante preferentemente 64 bits simplemente lo vas a descargar amigo lo vas a instalar y ya es lo único lo único que vas a hacer mira aquí voy a cancelar mi descarga pero OBS te va a salir más o menos de esta manera te va a salir con un asistente de configuración automática tú puedes hacer la configuración rápida desde este asistente de configuración porque aquí mismo OBS va a detectar qué es lo que tienes qué es lo que le vas a dar énfasis si grabar con OBS o le vas a dar énfasis al streaming y en qué calidades mira vamos a hacerlo muy muy rápido vamos a optimizar mira para transmisión aquí está mira optimizar para transmisiones la grabación es secundaria bueno vamos a darle en siguiente y aquí yo te recomiendo que utilices el actual tal cual te lo reconoce OBS y aquí también utiliza 30 porque es lo normal 30 frames por segundo es un poco más pesado procesar 60 frames por segundo porque es lo doble bueno vamos a darle en siguiente posteriormente vamos a elegir aquí nuestra plataforma en este caso vamos a elegir YouTube RTMP vale y te preguntarás bueno aquí nos pide una clave de transmisión qué es lo que nosotros le vamos a poner ahí muy sencillo nos vamos a ir a YouTube y en la parte superior derecha está este icono de camarita como con un signo de más y vamos a darle en emitir directo una vez estando ahí lo único que tenemos que hacer es copiar vale esta clave de emisión ojo si no tienes habilitado lo que son las transmisiones en YouTube tienes que solicitarlo cuando tú le das en este mismo proceso si no lo tienes habilitado simplemente pídelo a YouTube y se tarda 24 horas ahí mismo YouTube te da los pasos que tú tienes que seguir ya que tienes copiado esta clave de emisión nos vamos a ir directamente a OBS y aquí la vamos a pegar vale lo pegamos y aquí hay algo muy interesante que es el bitrate del video va a ser dependiendo mucho de tu internet y depende de qué calidad quieras transmitir para eso aquí abajo te voy a dejar en la descripción una página que es esta misma de YouTube donde te está diciendo qué tipo de bitrate tú vas a utilizar en las distintas calidades por ejemplo 720p que es 1280x720 vas a utilizar un bitrate entre 1500 y 4000 kbps eso depende mucho también de tu internet ok tu internet te va a dar mucho la pauta de cómo vas a manejar ese bitrate entonces aquí 2500 si voy a transmitir en Full HD yo creo que lo podemos poner en unos 3500 está bien de hecho yo siempre que transmito lo hago de esa manera vamos a darle en siguiente y aquí si te das cuenta yo tengo esta configuración porque OBS me ayudó para que yo pudiera realizar esta configuración así fácil rápida existe una configuración manual que ya tengo bastantes videos en mi canal de YouTube vayan a checarlo si tienen alguna duda en específico ahí lo desarrollo con mucho más calma entonces una vez ya teniendo esto vamos a darle aquí en aplicar configuración y listo amigos ya tenemos nuestro OBS para poder transmitir lo único que queda es poner las escenas por ejemplo cuando Zongo empieza a hacer las transmisiones tiene una escena donde nada más está él o tiene otra escena donde está él en chiquito en un facecam que es un overlay vale y tiene distintas escenas vale nosotros podemos poner aquí por ejemplo nuestra cámara y ahí está tú vas a elegir la cámara que tú necesites vale son muchas fuentes que tú puedes probar para que tú puedas ir armando todo tu set aquí en la transmisión por ejemplo ahí está una cámara después no sé se me ocurre en otra escena tener tu escritorio más aparte tu cámara en chico pero eso ya depende de cómo lo quieras acomodar yo te recomiendo copiar nada más o duplicar lo que viene siendo esta escena para que no vuelvas a llamar las distintas fuentes y aquí mira eso lo hago más pequeño y listo así de maravilloso se ve esto posteriormente vamos a darle en capturar pantalla mira y aquí está mi pantalla obviamente se está viendo en bucle porque se está capturando lo mismo infinitamente pero mira ahí estoy lo paso simplemente hacia abajo y es suficiente te recuerdo checa alguno de mis videos que te van a ayudar bastante para que tú puedas entender cómo puedes explotar OBS a más no poder lo único que queda amigo es darle acá en transmisión aquí iniciar transmisión y listo ya vas a empezar a transmitir en YouTube sin ningún problema obviamente en el título del stream tú vas a poder cambiarlo tú vas a poder poner no sé otro título otra descripción el chat redirección a emisiones que eso ya lo acaba de enseñar nuestro amigo Zongo en uno de los videos de un método muy sencillo para poder ganar 4000 horas en YouTube así que va a estar increíble esto y monetización bueno si tú ya estás monetizando o no estás monetizando aquí esto lo vas a configurar como tú lo desees vale tú puedes configurar si está público si no está público incluso la miniatura aquí la tienes sin ningún problema tarjetas todo ya está preconfigurado para que cuando lances el directo ya esté todo al 100 y bueno amigos una vez configurando lo que vienen siendo tus escenas tus fuentes lo único que queda es configurar tu audio vale para ello te vas a ir a la parte de ajustes yo lo tengo de este lado y nos vamos a dirigir a la parte donde dice audio aquí vas a elegir lo que viene siendo tu fuente de audio depende mucho si tienes un micrófono por USB si tienes una interfaz con un micrófono de condensador etcétera etcétera los audios de escritorio van a ser los audios internos de tu computadora y los audios de micrófono auxiliar van a ser los audios externos por así decirlo que vienen de una fuente externa valga la redundancia como ya te había mencionado de algunos micrófonos o interfaces en mi caso yo tengo un micrófono el Gato Wave 1 por eso elegí aquí headphones del micrófono y el micrófono aquí mic-in 2 el Gato Wave 1 puedes configurar hasta 6 pistas de audio independientes pero todo esto amigos requiere una computadora y no te preocupes si no tienes una computadora pero si tienes un celular puedes hacer streaming desde el celular no sé o sea puedes hacer un just chatting solamente hablando con tu audiencia puedes jugar un juego en tu celular y transmitirlo al mismo tiempo de verdad es increíble y yo recomiendo dos aplicaciones para que tú las puedas manejar sin ningún problema te las voy a mostrar de una manera muy general pero abajo en la descripción está un video que ya había hecho con anterioridad donde me adentro bastante a estas dos aplicaciones miren amigos estas aplicaciones una se llama Prism Live y la otra se llama Camera Live sé que existen otras más por ejemplo Stream Labs para celular Stream Elements etcétera pero yo probando todas ellas te podría decir que estas dos son una de las aplicaciones más cómodas y fáciles para empezar a usar en tu celular muy bien Prism Live es muy sencillo de poder utilizar yo te recomiendo que toda la proporción de tu celular no sea así vertical miren yo aquí tengo mi celular y se está viendo de esta manera vale pero que no sea vertical simplemente tu celular voltealo vale ahí está miren ya me acomodé de escena incluso para que se vea bien la proporción de lo que quieres mostrar ok y Prism Live tiene muchas ventajas bastante interesantes una de ellas es por ejemplo los efectos que tú le puedes poner algún tipo de no sé mira aquí 2021 ahí está está cargando y ya aparece ahí 2021 y esos mismos efectos tú los vas a poder configurar en vivo los vas a poder poner en el directo sin ningún problema vale algún efecto por ejemplo de estas mariposas o lo que tú necesites marcos digo eso ya es lo de menos vale lo que nos interesa es lo siguiente te vas a dirigir a la parte o sea vas a arrastrar con tu dedo a la parte derecha vale y aquí tú vas a poder integrar distintos medios por ejemplo multimedia que podrían ser algunas fotos videos lo que tú quieras mira aquí tengo unos memazos por ahí vamos a poner un video que hice un short que hice ayer me parece y este tú lo vas a poder agregar sin ningún problema está increíble porque tú aquí vas a poder reproducir este mismo video ojo este mismo video en tu directo entonces es bastante interactivo lo que tú puedes hacer con eso mira ahí está increíble excelente excelente y ya lo puedes quitar o sea es totalmente dinámico totalmente pues visible que a mí me gusta mucho Prism Live por eso nada más puedes poner algunos textos mira incluso con efectos es que ve o sea fenomenal creo que es una de las herramientas que más vale la pena lo único es de que tú te tienes que registrar vale antes de iniciar la aplicación con tu correo electrónico o asociándolo a tu Facebook por ejemplo y ya es suficiente en esa parte que te estoy mostrando aquí con mi dedo tú vas a poder ya ir al live completamente para poder transmitir directo vale entonces es nada más darle clic en live vale y ya súper sencillo y tú puedes asociar alguna cuenta ya sea de YouTube mira todas estas cuentas en las cuales tú puedes hacer la transmisión las principales YouTube Facebook y Twitch simplemente eliges te registras y así de sencillo es segura yo ya he hecho algunos directos con esta aplicación vamos con la siguiente aplicación bueno amigos la siguiente aplicación es muy similar a Prince Live se llama Camera Feel Live que también es bastante buena es sencilla y te ayuda muchísimo a entender la interfaz miren simplemente como ya les había comentado es registrarse bueno aquí quitamos esta publicación ¿verdad? y ¿qué es lo que quieres hacer? mostrar pantalla o con la cámara nada más ¿vale? y ¿en qué tipo de plataforma quieres transmitir? como tú ves existe pues varios soportes para muchas plataformas aquí supongamos que es pantalla porque obviamente vas a transmitir algún juego algo en tu celular no sé incluso tutoriales te recomiendo mucho que empieces a hacer directos platicando con la audiencia enseñándoles algo en tu celular etcétera etcétera así como lo haces son en su PC pero con el celular que la verdad es increíble increíble hacerlo de esa manera muy bien vamos aquí a aceptar todo esto muy bien comenzar ahora perfecto y si te das cuenta en esta partecita aparece un icono ¿vale? en la cual pues yo tengo la posibilidad de poder tener la cámara o sea aparte de que estás mostrando tu pantalla de tu celular también estás mostrando la cámara mira ahí está ahí estoy ahí estoy hola ¿qué tal? youtubers y futuros youtubers miren está increíble y esta yo la puedo mover ¿vale? donde yo quiera si quiero explicar algo por aquí por acá por acá entonces yo la puedo mover sin ningún ningún problema y lo único que queda hacer es darle en go obviamente que con anterioridad ya te debes haber registrado con youtube facebook twitch con lo que tú necesites y es así como va a ser el streaming te recuerdo amigos si quieres profundizar un poquito más en el tema de las configuraciones de esas aplicaciones aquí abajo en la descripción está el video que te va a apoyar muchísimo y bueno amigos algo súper importante es el sorteo ¿qué vas a ganar? ¿qué vas a ganar? ve a mi canal porque ahí te voy a explicar cómo vas a participar pero quiero mostrarte qué es lo que vas a ganar mira un paquete de overlays de la página de On3D de hecho On3D es uno de mis patrocinadores del canal por eso ahí en varios videos van a ver algún anuncio pero aquí tú vas a tener la posibilidad de ganarte un paquete de alertas de facecam de transiciones de overlays completos es que está increíble por ejemplo tú vas a elegir el que tú quieras recuerda las bases para participar están en mi canal de YouTube ¿vale? te voy a dejar la liga aquí abajo para que vayas a verlo enseguida y puedas participar entonces mira este paquete tiene distintas cosas y te voy a mostrar todo, todo, todo lo que tiene mira ahí está una previsualización de un pequeño video de un gameplay pero por ejemplo si tú quieres saber cómo se ve un nuevo follow un nuevo sub por ejemplo ahí está perfecto nueva donación etcétera entonces está optimizado para tanto YouTube y para Twitch también bueno y aquí también unas transiciones de escenas mira oh excelente excelente amigos la verdad es que vale bastante la pena tienes prácticamente todo mira quiero mostrarte algunos webcam face o facecam mira es que así se ve genial y es que son animados mira te lo quiero mostrar de cerca ve eso ve esa calidad se ve increíble tienes prácticamente todo esto mira todo este paquete premium es el que yo te voy a regalar completamente ve a mi video te repito para que tú sepas ahí las bases todo lo que es animación de stream alertas webcam overlay intermisiones lo que vienen siendo las transiciones no sé todo 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 bien ahí así que bueno amigos yo por mi parte sería todo me despido no sin antes agradecerles por haber visto este video suscríbanse al canal de Zongo aquí abajito está ahí el botoncito dale en suscribir activar la campanita y sin más por el momento amigos me despido se despide su amigo Ángel Méndez y nos vemos hasta la próxima chao chau